Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal OnSalus. ¿Quieres saber si puedes tomar ibuprofeno durante la regla? Pues estate atenta porque nosotros resolveremos todas tus dudas a continuación. El consumo de antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno puede ser uno de los mejores tratamientos para las mujeres que sufren de diferentes molestias con la llegada de la regla. El ibuprofeno es totalmente aconsejable ya que es considerado uno de los mejores tratamientos para las molestias de este tipo. La dosis y la duración del tratamiento van a depender de cada caso. La dosis y la duración del tratamiento van a depender de cada caso en particular. Se recomienda iniciar el consumo del ibuprofeno para la regla en cuanto comienzan a aparecer los primeros síntomas de la alteración. El tratamiento suele durar entre 2 y 3 días mientras que la dosis recomendada habitualmente suele ser de 400 miligramos cada 6 u 8 horas con la dosis teniendo en cuenta que no supere los 3 gramos por día. Y aquí termina el vídeo de hoy sobre tomar ibuprofeno durante la regla. Si tienes cualquier duda o cualquier información que quieras compartir con nosotros y con todos nuestros suscriptores déjanos un comentario y no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!